Como somos muy curiosos hoy os traemos curiosidades sobre Australia parte 2 Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube Viajando Boy Hace ya unos meses os trajimos un vídeo sobre algunas curiosidades sobre Australia Cuando nos planteamos hacer estos vídeos nuestro principal objetivo es intentar acercar este país a cada rincón del mundo al que lleguemos Para que así todos y todas podáis conocer todas aquellas curiosidades que hacen a este país un lugar tan especial Ya llevamos en Australia más de 7 meses Y nunca deja de sorprendernos Y es que cada vez que leemos alguna información o visitamos lugares nuevos nos deja con la boca abierta Y nos sentimos muy afortunados de poder estar viviendo uno de nuestros sueños ¿Estás preparado para conocer algunas curiosidades sobre Australia que quizá no conocías? ¿Empezamos? Empezamos El primer dato curioso que os traemos sobre Australia hace referencia a su tamaño Siendo la isla más grande del mundo y el sexto país en superficie más grande del mundo Australia es el cuarto país con menos densidad de población del mundo Delante de ella se encuentran Mongolia, Namibia y Surinam Además, ¿sabías que el 90% de la población aquí en Australia vive en la costa? Esto es debido a que el centro de Australia está completamente desierto Y es por eso que ciudades en la costa como Sydney y Melbourne tienen más de 5 millones de habitantes La siguiente curiosidad que queríamos contaros hace referencia a su diversidad No precisamente diversidad en cuanto a su fauna, que no es poca Sino que nos estamos refiriendo a su diversidad cultural Y es que el censo nos muestra que el 25% de los australianos han nacido en otro país O tienen descendencia de alguien de otro país Y esto convierte a Australia en uno de los países con mayor número de habitantes que provienen de otro país Mayormente de procedencia inglesa, irlandesa, china, entre otros muchos Por otro lado, es también uno de los países más cosmopolitas de todo el mundo Y en Melbourne, por ejemplo, existe la comunidad griega más extensa de todo el planeta Sin contar a Grecia, obviamente ¿Ha quedado claro que Australia es uno de los países más tolerantes en cuanto a inmigración? Y ahora os queríamos hablar sobre sus animales Porque, ¿cuál dirías que es el animal con más población aquí en Australia? ¿El canguro? ¿Coalas? Te damos unos segundos antes de darte la respuesta 3, 2, 1... ¿Ya lo has escrito? Pues el animal es nada más y nada menos que la oveja Pues sí, aunque parezca mentira, es la oveja Resulta que la oveja es la especie con más población aquí en Australia Incluso más que las personas Y es que en Australia viven 24 millones de personas Y más de 100 millones de ovejas Y de regalo te vamos a contar otra curiosidad ¿Sabías que cerca del 80% de los animales aquí en Australia son endémicos? Esto significa que no los puedes encontrar en ninguna otra parte del mundo Perdón si el sonido no es el mejor Pero es que estamos grabando en la city Y ya sabéis que por aquí pasan coches, personas hablando Y igual interrumpen un poquito Pero haremos lo posible para que lo podáis escuchar perfectamente Te agradecemos mucho si desde ya nos dejas un buen like Y te suscribes a nuestro canal Así es como nosotros sabemos si te está gustando nuestro contenido o no Nos encantaría también que escribierais vuestras reacciones al vídeo Para así poder charlar con vosotros y conoceros El cuarto dato es sobre su geografía Y es que Australia para muchos es simplemente un parque natural gigante También encontramos algún hecho especial Como que la isla de Tasmania es donde se respira el aire más puro del mundo Por aquí os dejamos un vídeo donde ya os hablamos de este hecho tan especial De aquí de Tasmania Pero ¿Cómo te quedas si te decimos que entre los paisajes australianos Existen 20 sitios en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO? Por ejemplo la Gran Barrera de Coral La isla de Lord Howe Las Blue Mountains La Opera House de Sydney El Parque Nacional de Uluru Por aquí os vamos a dejar las imágenes de estos 20 sitios Pero esto no significa que sea el país con más lugares denominados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Ya que por delante se encuentran países como la bellísima Italia Que es el que más tiene con 49 China con 45 Y nuestra querida España con 44 Pero aún así estos 20 lugares que os hemos contado La hace muy valiosa en cuanto a lugares protegidos y especiales que puedes visitar El quinto dato hace referencia a la democracia ¿De dónde crees que fueron las primeras mujeres del mundo en votar? Pues evidentemente aquí en Australia Creto fue en Australia del Sur en 1861 Aunque esta sufragión era universal y había restricciones ya que no todas las mujeres pudieron votar Fue un gran avance para la humanidad y para luchar por los derechos de todas las mujeres ¿Conocías este dato? ¿O qué país hubieras dicho que fue el primero en dejar a las mujeres votar? Pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que Australia es un país ejemplar en cuanto a su multiculturalidad, progreso y democracia ¿Sabrías decir cuál es el animal más peligroso de Australia? ¿Serpientes? ¿Tiburones? ¿O arañas? Para aquellos que habéis pensado el tiburón o la araña sentimos deciros que os habéis equivocado Pues el animal más peligroso de Australia es la medusa ¿Lo habías adivinado? Es para que te cuentemos un poquito más Concretamente la medusa más peligrosa de Australia es la conocida Box Jellyfish Y para que os hagáis una idea Esta medusa ha matado a más personas que los tiburones, los cocodrilos y los peces de roca juntos Se ha calculado que unas 63 muertes desde 1884 ¡Ey! ¡Mirad dónde estamos! Hemos cambiado nuestra ubicación de Hobart City por... ¡Por Tarthar! Cambiamos de la ciudad al campo en un segundo En esta lista no podía faltar una de las 7 maravillas naturales del mundo Y esta se encuentra aquí, en Australia Y es la Gran Barrera de Coral Esta tiene 2.000 kilómetros de largo y hasta 300 kilómetros de ancho en alguno de sus puntos ¿Sabías que hasta se puede ver desde el espacio? La Gran Barrera de Coral es la estructura viviente más grande del planeta Es un must que ver en Australia antes de irte Además, la fauna y flora que alberga en sus alrededores es simplemente increíble También nos gustaría recordar la importancia de los arrecifes de coral Si el mundo no tuviera arrecifes de coral, los ecosistemas colapsarían y la vida marina moriría Y es por esto que hay que ser siempre conscientes para en ningún momento dañarlos o alterarlos Y esta octava curiosidad sobre Australia te va a hacer explotar la cabeza Y es que resulta que en Australia se encuentra el fuego más antiguo del mundo Pero te preguntarás, ¿cómo es posible que un fuego dure tanto tiempo encendido? Pues sí, este fuego lleva ardiendo en el interior de la Tierra nada más y nada menos que 5.500 años Este lugar es conocido como The Burning Mountain y se encuentra en New South Wales o Nueva Gales del Sur Se cree que este fuego se encuentra a 30 metros de profundidad Curiosidad número 9 es desconocida para muchos ¿Sabías que en Australia hay una isla que se llama Maguire Island? Esta está deshabitada por los humanos ¿Pero sabías que en ella se encuentran nada más y nada menos que 4.000.000 de pingüinos? Se encuentra más al sur de Tasmania, a mitad de camino con la Antártida Esta fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997 Su clima es cuanto menos curioso, ya que sus temperaturas oscilan entre los 3 y 8ºC durante todo el año Este es uno de los lugares más nublados de todo el mundo, ya que solo cuenta con 30 días de sol al año ¿Y tú, te animarías a visitar este lugar tan peculiar de nuestro planeta Tierra? En este décimo punto os hablaremos de el canguro Obviamente no podía faltar en esta lista Cuenta la leyenda que cuando los colonizadores europeos llegaron a Australia Y le preguntaron a los aborígenes por ese extraño animal saltarín Estos les contestaron con una palabra como kangaroo Que significaba no te entiendo Y es por esto que los colonizadores decidieron llamarle canguro Es cuanto menos curioso, ¿no? Pero bueno, eso no es todo ¿Sabías que son los únicos mamíferos que respiran a través de la piel? Sucede cuando los pulmones de las crías están incompletos Y su paso al exterior requiere de esta técnica Y para terminar, ¿sabías que los canguros y los emus son los únicos animales que no pueden caminar hacia atrás? Y es por este motivo que fueron elegidos para representar el escudo de Australia Una nación que siempre sigue hacia adelante Siempre avanza Y hasta aquí nuestras 10 curiosidades para el vídeo de hoy ¿Y tú, cuál dirías que es la curiosidad que más te ha sorprendido? ¿Conocías alguna de ellas? Te leemos en comentarios Esperamos de todo corazón que te haya gustado este vídeo Y que hayas aumentado un poquito de tu cultura general Y tu conocimiento sobre este país O al menos que te haya servido para entretenerte un poquito Y que te lo hayas pasado bien con nosotros Ahora podréis contarle a alguien estas curiosidades Y de así dejarlos con la boca abierta Ya que, por ejemplo, para los que vivimos en Europa El continente de Oceania queda muchas veces en un segundo o incluso tercer plano Así que no aprendemos y tampoco conocemos muchas cosas sobre este país Exacto O continente Esperamos que te haya gustado el vídeo Muchísimas gracias por vernos hasta el final Recuerda suscribirte y clica en la campanita para que te notifique Ya que esto nos ayuda muchísimo para seguir con motivación y crear nuevos vídeos Para vosotros Es para todos vosotros Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo Chao Chao Adiós Chao amiguitos de YouTube Chao Mirad a qué sitios tan chulos Os traemos por aquí por Hobart Este riconcito Muy bonito Rewind La cuatro pelos ¿Qué es esto? Cuatro pelos que tengo ahí Pregunta Cuatro pelos los que me quedan a mí O este como perro ¿Este tiro? No Que hemos desarrollado ya Y es que el censo australiano Y es que el censo Y es que La cámara se apaga Pa' echar la batería Y ahora os queríamos hablar Uh, qué frío Aleluya Mare, yo no sé ni si estaba enfocantante Esto está mojando que yo Bebé, no sé si estaba enfocante Serpiente ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás afuera? Sí Perfecto Eh... Dime un minuto I'll be there Mare, ¿qué es tuve a grabar la conversación? Ja ja Está grabando No... Planet B ¿Quién es ahí? Déjanos los comentarios Dejanos los Manolo Dejanos... ¿Qué aliento? ¿Kangarú? ¿Qué aliento? ¿Kangarú? ¿Kangarú? ¿Kangarú?